¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Nuestro Sinodeando. Estamos terminando la semana número 28 que comprendió del 2 al 8 de agosto. Y hoy comenzamos la semana número 29 de nuestro tercer sínodo diosesano. Es importante que tengamos todos estos datos presentes para seguir caminando juntos de modo sinodal. ¡Comenzamos! ¡Hola! ¿Qué tal? Hoy tenemos un invitado muy especial. Está con nosotros el Padre Ascensión Martínez, que él es parte de la comisión de celebración de nuestro tercer sínodo diosesano. Y viene aquí con nosotros a platicarnos de lo que ya les habíamos prometido desde hace ocho días, que es acerca de los foros. Padre, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Buenos días. Buenos días, Padre. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y venir aquí con nosotros a platicarnos acerca de lo que viene en nuestro tercer sínodo diosesano. Es un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por invitarme. Gracias. Padre, hace ocho días platicábamos con las personas que nos están viendo acerca de que ya había terminado una parte de la consulta, pero seguía como una segunda parte que era algo de los foros. Sí. Padre, platíquenos un poquito qué son los foros o por qué se están realizando. Claro que sí. Estamos dentro de la consulta para la celebración del tercer sínodo diosesano. Hicimos ya una parte que es la consulta sobre los temas de nuestra pastoral y algunos temas emergentes. Los foros es otro modo de consulta, de manera un poco más especializada, dirigido desde luego a sectores concretos ya de la sociedad. Estos foros nos ayudarán a escuchar, de manera especial a personas que ordinariamente no están dentro de las actividades parroquiales o diosesanas, pero que tienen una palabra que decirnos acerca de algún tema. Por ejemplo, la cultura de la vida, por ejemplo, la cultura digital, por ejemplo, la cultura de la educación. Temas especializados con personas que manejan bien su tema y que pueden darnos una palabra sobre ese tema especial para nuestra evangelización. Muy bien, Padre. Entonces ya serían más temas más específicos, dirigido a un público pues un poco más específico. Así es. Padre, ¿cuál sería el objetivo principal de estos foros? El objetivo principal es la escucha. De hecho, el corazón del sínodo es aprender a escuchar. Escuchar a los demás, escuchar al Espíritu Santo, porque de esa manera podremos tener elementos para discernir sobre los criterios pastorales que hemos de tomar para la siguiente etapa de nuestra pastoral. Muy bien. Padre, ¿y se habla de foros? ¿Pero cuántos serán? ¿Cómo cuántos foros se llevarán a cabo? Hasta ahorita tenemos ya organizados, ya planeados cuatro foros. Cuatro foros. El primero que vamos a realizar es el foro sobre la vida, la cultura de la vida. Tenemos otro foro que está organizado en torno a los migrantes, un foro sobre la cultura de los migrantes, de la migración. Otro foro que está en torno a la cultura digital y otro foro que está en torno a la educación. Son cuatro foros. Muy bien, padre. Pues con temas muy concretos, pero en el que todo mundo vamos a poder aportar un poquito a lo mejor de lo que sabemos o de lo que nosotros desde nuestra perspectiva estamos viendo. ¿Verdad, padre? Así es. De hecho serán de manera digital los foros y vamos a abrir también para algunos sectores de la sociedad que puedan participar y que vayan a hacerlo. Sería para nosotros muy interesante conocer su opinión. Eso es muy importante, que sepamos que podemos participar a través de nuestras redes sociales, de que estos foros van a estar al alcance de todos nosotros y que debemos de estar participando, porque es parte de esa consulta que están haciendo en nuestro tercer Sínodo Diosesano. Padre, ¿hay fechas ya para estos foros? Sí, mire, el día 28 de este mes, de agosto, realizaremos a partir de las 7 de la tarde el primer foro, que es el foro sobre la cultura de la vida. Ya tenemos ahí platicados a los panelistas, ya tenemos los temas que vamos a tratar y que vamos a presentar de manera abierta. Entonces, el 28 de este mes a las 7 de la tarde. El segundo foro será el día 9 de septiembre, que es el Día del Migrante, de por sí. Entonces, ese día lo trabajaremos con personas especializadas sobre el tema, la cultura de la migración, de los migrantes. El siguiente será la primera semana de octubre, que será el foro sobre la cultura digital, en la que desde luego, pues, intervendrán ustedes de manera directa y especial, ¿verdad? Y finalmente, la tercera semana, estamos hablando de los últimos días de la tercera semana de octubre, el foro sobre la cultura, para preparar, pues, el tema y los maestros que participarán de manera especial en él. Muy bien, pues ya están las fechas para irlas apartando, para ya ir preparándonos y participar en este otro modo de consulta de nuestro sínodo diocesano. Padre, van a... bueno, nuestro caminar en nuestro sínodo diocesano va y sigue a pesar de la pandemia. Y vienen ahora estos foros. Pero, al término de estos foros, ¿qué sigue? ¿Qué viene después? Sí, es muy buena pregunta, porque se trata, pues, de una manera de consulta, ¿verdad? Pero queremos que en adelante no sea solamente una forma de consulta, sino una manera ya, digamos, un tanto ordinaria de evangelizar en adelante, puesto que tenemos los medios de comunicación que nos llegan a todos y están muy disponibles para todos, entonces queremos que sea a partir de estos foros y, desde luego, con lo que se realice en el tercer sínodo diocesano, presentarlo como una manera ya ordinaria de evangelizar en estos campos especializados, ¿verdad? De ninguna manera entrar en debate con nadie, sino presentar el evangelio. Y, recordamos que el objetivo, pues, es que la celebración, la vivencia y también el anuncio del evangelio llegue a todos los sectores de la sociedad. Y estos son unos sectores especializados que también tienen que tener la cultura evangélica. Muy bien, padre. Pues, muy interesante lo que sigue en nuestro sínodo diocesano. Padre, ya para finalizar, pedirle que invite a la gente que nos está viendo a que participe en estos foros. Sí, claro que sí. Con mucho gusto. De hecho, la invitación ha sido desde el principio. De la consulta, ahí dentro de los consejos parroquiales, tanto de los temas núcleo como también de los temas emergentes que ya se están trabajando. Pero ahora los invitamos también a que nos sintonicen. Ya les presentaremos a través de este medio. Este medio les presentaremos los canales por los cuales pueden estar interactuando con nosotros, participando con nosotros. y los esperamos el día 28 de agosto a las 7 de la tarde. El foro en sí, el lugar, será en el seminario. Como estará abierto a través de los medios de comunicación, entonces los invitamos a todos a seguirnos en esta emisión, en este foro. Muy bien. Padre, pues, agradecerle su tiempo, agradecerle que estuvo aquí con nosotros haciéndonos partícipe de este tipo de consulta que viene. Y, pues, nada, echarle muchas ganas a todo esto que sigue y seguir caminando en nuestro tercer sínodo diosesano. Así es, hay que seguirle trabajando. Y muchas gracias a todos que nos han estado siguiendo y colaborando en este sínodo. La pandemia solamente es una situación muy especial, muy concreta, pero de ninguna manera es un obstáculo. Al contrario, es una oportunidad para seguir adelante creativamente en nuestra evangelización. Muchas gracias. Gracias, padre. Durante esta semana que termina, el equipo coordinador del tercer sínodo diosesano se reunió para revisar los avances, pero también para preparar los foros que se van a llevar a cabo durante las siguientes semanas. Y bueno, llegamos al final de una emisión más de Nuestro Sinodeando. Los invitamos a que estén al pendiente de nuestras redes sociales para que puedan participar activamente en los foros que ya nos platicó el padre Ascensión Martínez en la entrevista. Debido a la situación actual que estamos viviendo, nuestro periódico Sembrando se ha convertido en digital. Es por eso que los invitamos a que revisen nuestras redes sociales para que puedan descargar el periódico de este mes de agosto y consultar ahí los temas de interés que se presentan. Recordemos seguir las indicaciones de nuestras autoridades sanitarias para cumplirlas puntualmente. Nos vemos hasta la próxima.